La música es la sangre por mi abuelo porque mi abuelo era músico, siempre me volví a lo cajonero y yo siempre hacía ritmos cuando estaba en el colegio, siempre. Era el chonguer, justo haciendo joda cuando el productor estaba escribiendo, estaba cajonendo en la carpeta, ¿no? Me enganché con la guitarra cuando yo tenía 16 años y dejó la calle, ¿no? Con mis patas tocando acordes, enseñar, después descubrí el bajo, analizando más las canciones. Había algo ahí no diferente, que yo sentía que eso era lo mío, ¿no? De ahí me enganché con el bajo, y hasta ahora, y hasta siempre va a ser así. Primero, cuando uno agarra la guitarra, acababa harto Nirvana, Rock Nacional. De ahí cuando me enganché con el bajo, acababa Rock Nacional, de ahí comencé a sacar Funk, y con lo que me enganché totalmente fue con el reggae. Sobre todo con Family Man, con Aston Barrett, con los bailes. Me enganché totalmente. Estoy descubriendo otro bajista de reggae también, increíble, pero él es con el que más me identifico. Hay de iTunes, y en realidad la Vibration. En realidad son muchas las bandas Black O'Hood, infinitas mencionarlas, pero son las que me impactaron al momento de escucharlo por primera vez. Ustedes saben que tomo en la mente, y con la mente también ejecución, mi forma de tocar es más ligada al revés. Este PIN LIFE tiene formado en septiembre del 2010. Una banda nueva, salió a raíz de mi amigo REVELAY, que es este solista que se va a radicar a Argentina. Y ahí se fue un hotel, tengo un proyecto de solista que me gustaría ir a Perú y tocar como una backing band. Me culte varios artistas de distintas bandas, y de ahí nací Step In Light, en septiembre del 2010. Nosotros hemos tenido la suerte de tocar en el grabón ya dos veces, y los dos conciertos han sido espectaculares para nosotros, para la gente también, que eso fue bueno. Y bueno, tenemos planeado ya un repertorio nuevo también. O sea que la gente cuando vaya al próximo concierto vea algo distinto, que no es igual al concierto anterior. Bueno, los invitamos a todos, a que vengan a ver a REVELAY, a este PIN LIONS, este jueves 17 de febrero. Como ustedes ya saben, que siempre suena así.